M.A. 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 Como se muere si te pude el pedazo Bueno, se tierra, se acaba el pido Un agento que te luchero, igual va a formar Los armas volados, nunca son culpables No son ser hipnósticas, no está en la calle No se hace dinero Se no fue, que no me he trojado Con la lengua afuera, voy a abonajado Y después, con el recesado Como te pones y te pude el pedazo Que yo fue, que no me he trojado Con la lengua afuera, voy a abonajado Y después, con el recesado Como se muere si te pude el pedazo Se no fue, que no me he trojado Con la lengua afuera, voy a abonajado Y después, con el recesado Como se muere si te pude el pedazo Se no fue, que no me he trojado Te rojado el pedazo No se muere si te pierde la mano Y después, con él En el recesado Ya las bailan. Y después, con una recesada En la fakury No se muere si te pierde, 있지만 también La recesada Y luego se muere si te pierde Es querian El hombre de Elon ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!